bueno y aquí tenemos entonces la cremallera del 11 rober original y aquí esta parte aquí tenemos este motorcito de esta paciente es un motor que recibimos por diferentes fallas la moto costó para que encendiera ya le habían hecho un trabajo previo aquí en lo que es el lado del magneto este el trabajo quedó muy mal ya que quedó trancada la cremallera una vez que logramos encender la moto verificamos el sonido y por supuesto tiene este un sonido metálico en el motor ya habíamos visto presencia de virutas metálicas en el aceite y bueno el cliente está informado que hay una serie de tornillos que no son del motor y faltan como lo vemos aquí en la cabeza el tapado álbum aquí este que no tiene tornillos y entonces ya vamos a proceder con esto hay tornillos aislados como lo del motor de ranker chicken como pueden ver entonces continuamos entonces con este nuevo motor de esta paciente aquí aquí esto debería girar hacia un lado y hacia el otro arrancar porque esto lo que hace es que el motor de arranque cuando no está accionado gira libre hacia un lado y cuando arranca tranca y le manda la fuerza al a la cremallera y el magneto para que prenda esa trancada y tenemos este piñón no está totalmente trancado si yo ahorita giro aquí el magneto con la cremallera va a girar esto porque claro que está libre no está haciendo no está haciendo el juego con el otro piñón y con el arranque que era lo que lo trancada por eso cuando la intentamos arrancar empujado giraba el cigüeñal y lo que hacía era que estaba trancado y giraba el arranque si me entiende fíjate si yo lo vivo aquí así duro pues se mueve la cadena se está moviendo el pistón se está moviendo todo pero aquí deberías mover libre esta cremallera para un lado libre y para el otro no totalmente bueno descontaminado para empezar a trabajar ya que me gusta lavar el motor antes de empezar no está perfectamente pero ya se le quitó el aceite pero todo eso entonces bueno seguimos como siempre documentando todo esto como ya vieron aquí le faltan los tornillos hablamos de ese tema el tensor aquí no es está trabajado de repente esto lo que está haciendo es el palanca empujando no se nota y notamos que este motor ya en algún momento tuvo que haberse abierto porque no tiene el eje de salida o el eje secundario original de esta moto como pueden ver aquí tiene un surco y aquí tiene otro surco entonces bueno este ya esto se vio que que ya fue trabajado vamos a ver con qué nos encontramos que estamos todos los encendidos del cliente lo más seguro es que haya exista algo en los piñones de del motor de arranque recuerden que aquí va uno en la etapa aquí de donde va el motor de arranque va otro y los dientes de por supuesto valga la redundancia del arranque mismo pero esto es lo que es la cremallera esto debe girar para un lado libre y para el otro de trancar es decir para allá de trancar y para acá debe girar libre entonces como se ve aquí esto está totalmente el bloqueado pues no gira para ningún lado entonces una vez que quito yo esos piñones logró encender la moto que costó un poco y escuchó el sonido metálico o sea quería cerciorarme ya el cliente ya me había dicho por por cuestiones de los aquella era de conocimiento que existe un sonido más él no sabe dónde pero como todo uno debe como mecánico verificar este y tratar de escuchar no sé bueno continuamos con esto ya vamos por aquí vamos poco a poco nos hemos encontrado recuerden que estos tornillos aquí están tornillos que no son de esta moto que están aislados todo esto va a ir ya que yo trabajo yo yo puedo dejar este motor en muy buenas condiciones pero todo esto va se le van a hacer sus roscas se le van a conseguir sus tornillos se le va a hacer un trabajo como se dice de mucha calidad pero todo esto representa bueno un gasto que tiene que hacer el cliente si quiere realmente dejar este motor es chavísimo entonces tuve una entrevista con el previa donde él me dice no para que si él me dice para pete a medio medio arreglámelo ahí yo le digo lleva al otro mecánico yo no trabajo así entonces realmente vamos a ponerle todo el conocimiento a este motor para que quede y todo el trabajo como un profesional para que esto quede bien como tiene que ser con un motor que tiene que quedar genial continuamos contable el silicón como lo aplicaron como ven ustedes eso y este va bien como tres empacaduras cuatro empacaduras pegadas bueno compañeros lo que aquí logramos apreciar como ya extrajimos lo que es el magneto con su cremallera poner esto para que así esto está bloqueado totalmente el magneto pero hay algo que me me causa mucha impresión que esta piecita que ya nos va a mostrar aquí después no sé ni como para enfocarlo ahí ni como decir sólo esto es una cuña soldado significada comparte aquí del cigüeñá esto aquí pero miren todo esto como está esto fíjense ustedes esto fue gravísimo miren esto es bueno el cliente se le estará informando que el cigüeñal no sirve para nada lo trabajaron ahí como para ponerlo pero este cigüeñal no sirve para nada bueno y rápidamente podemos observar aquí el juego que tiene esta cadena de tiempo como está aquí esto es posiblemente porque ya la misma está muy estirada o simplemente el tensor no está cumpliendo ya su función recuerda que este tensor tiene una serie de cosas aquí las cuales no son originales y ahorita verificamos el funcionamiento del mismo pero bueno ya vemos aquí vamos a inspeccionar ahora que sigamos desarmando que están los patines ya que saben que estos son bien complicados de conseguir los compañeros y fíjense este dirán que tedioso aquí prácticamente dos de los tornillos no son originales de esta etapa donde va la bomba de aceite el embrague de la moto estamos procediendo a sacar lo que es la bujía miren compañeros esto tiene un torque esto tiene una esto es una locura ya respecto aquí probablemente sacando esta bujía este compañero se quede esto sin rosca compañeros esto realmente es triste es continuamos donde se encuentra la centrifugadora bomba de aceite el contrapeso en la brochera realmente tenía un poco este cómo se dice está mejor de lo que de lo que esperaba por lo menos en estos tornillos que siempre están vueltos nada verdad ya vamos a verificar lo que es la tensión de la como ya la ven aquí como está esta es la cadenilla de la bomba de aceite totalmente estirada este esto no sé si lo pueden apreciar aquí compañero pero miren el cabeceo que tiene esto esto se vio que está flojo flojo totalmente la tuerca tuerca ya que me imagino que no tenían la herramienta correcta que es un dado torre de cuatro puntas para apretar esto asegurarlo dejarme así entonces fíjense lo flojo que estaba esto miren espero que ustedes lo puedan apreciar y aprecien aquí en la tapa en el ducto de lubricación miren cómo estaba esto comiendo y aquí va este esto que está aquí va aquí el aceite sube lo manda a la bomba el pasa por todo este ducto que vemos aquí hace todo este recorrido se viene para acá la presión de aceite vence el resúntico que está aquí pasa el aceite pasa y empieza hacia hacia los diferentes sitios de del motor no en este mismo ducto que ustedes ven aquí este mismo que está aquí donde vemos que pasa bueno a lo que es cilindro y a lo que este equipo que llega a la parte superior del motor entonces fíjense ustedes esto que está aquí eso en algún momento lo aflojaron y bueno y fue comiendo aquí y fue que creando aquí virutas y partículas de metal las cuales como ustedes sabrán y si no saben bueno tengo un pequeño conocimiento pueden pasar a lo que es el sistema de lubricación rayar cilindros tapar ductos y generar muchísimos daños como ya vamos a seguir destapando este motor y vamos a ir descubriendo continuamos entonces compañeros y retirando este último tornillo estamos aquí lo que es la tapa d y aquí el centrifugador nos damos cuenta cómo está esto totalmente el juego que tiene aquí vamos a extraer la tuerca a ver si está muy apretado que bueno compañeros ya se quitamos lo que es la centrifugadora del aceite y podemos verificar que había cierta como se llama cierta pastosidad cierto material ahí que es común verlo porque este es el trabajo de ella retener ahí esas partículas pero fíjense que al fondo donde debería donde estaba recuerden que ya estaba haciendo un cabeceo un juego la tuerca estaba totalmente apretada entonces ahí se ve como iba rozando iba desgastando la pieza y eso bueno por supuesto ya no hacía trabajo la centrifugadora se me va ya prácticamente directo se mezclaba con el aceite iba directo a todo lo que era el sistema de lubricación de este motor bueno compañeros y seguimos aquí en el desarme como podemos ver aquí el cigüeñal en este lado tampoco tiene la cuña que va a ir la cuñita que va de este lado fíjense disculpen el movimiento ahí ahí y fíjense el maltrato que tiene porque se han puesto complementos y fíjense estaba trabajando eso sin sin poseer la cuña y ya estaba robado entonces fíjense es el trabajo este que tenía hecho este motor bueno este cliente realmente si quiere ponerlo está montó la pieza fundamental que tiene que comprar aquí cigüeñal completo bueno y quitamos aquí ya lo que es la cabeza aquí de los balancines como podemos ver aquí están los de rodillos que ya lo he comentado en vídeos anteriores me imagino que bueno que el cliente o el mecánico llegaron la información y estamos ahí y verificamos aquí lo que es ya el piñón de la cadena de tiempo aquí vamos ahorita a verificar lo que es el árbol de levas válvulas y todo eso seguimos entonces con la desarmadera de este motor bueno compañeros y seguimos en la documentación de lo que es el desarmado de este nuevo motor en este vídeo ya como saben aquí en el canal hay vídeos hablando del mismo tema pero en este particular decidí hacer el vídeo porque porque bueno ya este motor viene de manos de otros mecánicos entonces como ya les he comentado no me gusta hablar mal de de los colegas mecánicos pero hay algunos personajes que bueno este realmente de su trabajo dejan mucho que desear entonces fíjense ya este muchacho ya le han quitado cantidad de dinero le han cobrado y fíjense no le miren cómo está el 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 donde va la cuña aquí del cigüeñal disculpen que no no esté enfocado ahí como tiene que ser fíjense cómo está eso entonces del otro lado del cigüeñal era inexistente como vieron en las partes anteriores pero en fin ya se consiguió el cigüeñal nuevo al al aquí al compañero al cliente pero un detallito de una de las cosas que nos habla este de bueno quienes han hecho el trabajo fíjense esto que está aquí es el selector de las velocidades de cambio de la moto si tenemos el eje primario el eje secundario donde sale nuestro piñón verdad ahorita vamos a inspeccionar cada piñón cada engranaje de esos que ven ahí los vamos a inspeccionar este detalladamente pero fíjense aquí aquí como pueden ver este este pequeño orificio muchos no sabrán para qué muchos sí sabrán va un resortito y una pieza creo que es de bronce ella va a apoyar en en esta parte de la tapa vamos a verla aquí si se va a publicar ahí donde están eso ella hace el contacto para así informarnos en qué velocidad va sino en primera segunda tercera como saben esta moto no marca eso sino marca únicamente neutro pero trae su cableado por si pones un tacómetro este universal te pueda marcar cada velocidad entonces ya nada más por este simple hecho ya eso no te va a funcionar no sé ya esto viene de trabajos anteriores donde se vio donde no hay cuidado donde buscaba un mecánico que realmente cobra mucho más económico pero tiene 10 20 motos entonces esto es rapidito para pantón no hay mucho cuidado porque realmente ese mecánico no cobra la mano de obra este como tiene que ser cobra económico entonces necesita reparar 56 motos en el día para poder llevar un sustento a su hogar diario no sé bueno esto es parte consecuencia de buscar ese tipo de cosas mire compañero mecánico no se moleste haga su trabajo bien cobre su mano de obra bien usted hace un trabajo de excelencia haga lo más técnico posible ofrezco una garantía cuantos cuentos me han venido estamos aquí que mira que esto quedó mal el mecánico le sale con una cosa hasta lo le sale en una actitud un poco retadora entonces bueno bueno esto es un pequeño detallito ya vamos a proceder a inspeccionar cada engranaje de la caja de cambio vamos a revisar los resortes active de lo que sería la pata de encendido que ya estaba pateando vamos a revisar la famosa rolinera de aguja que se encuentra aquí en finalizar aquí el eje secundario de la caja de velocidades vamos a revisar rodamientos por supuesto esto pero y bueno continuamos con este vídeo detallito que vemos aquí rápidamente estos engranajes llevan aquí en sus extremos como vemos en este en este caso una arandela de fricción entre ciertos piñones van hay unas arandelas de fricción aquí en existente como se ve aquí el roce es evidente ya donde reposaba y porque no existía esa esa pieza bueno compañeros y seguimos aquí fíjense esta parte donde ven esa patica enganchando al selector de velocidades ahí esa parte viene siendo de este de esta pata que viene siendo la pata de de encendido de la moto no se recordemos que ya viene ahí hay una parte que ella trae un resorte ese resorte va enganchado vamos a ver qué es lo que pasó ahí porque no está a ese lado si es que la parte de la carcasa y vemos donde va el espacio de lo que es la rolinera de aguja eso está devastado ya la cambiaron la rolinera está en buen estado pero tiene un juego a ellos ya no rellenaron el espacio y entre sale sin ninguna resistencia continuamos con lo que es la documentación de este motor fíjense aquí tenemos el árbol de levas del compañero fíjense el desgaste que tiene sobre todo en este lóbulo como fue este comiéndose todo lo que fue este lóbulo y partecita del otro no cuando estuvimos haciendo la limpieza de este de esta etapa de tapabalulas tapa árbol de levas aquí el cabezote nos dimos cuenta la presencia de todo ese metal molido que estaba hecho una pasta y entonces por supuesto éste ya se limpió un poco pero inclusive ahorita no creo que se apese mucho hay partes que brillan que todavía se ve el el metalito ahí se recuerde que eso va moliendo decidimos sacar lo que son los balancines lo que llaman las cucharas o o martillera fíjense este está en buenas condiciones todavía este era el que está ubicado para el lóbulo que no está tan desgastado y el lóbulo que está ya desgastado cuando estamos haciendo la limpieza se desarmó el rolin no sé qué significaba esto que bueno que escuchan el árbol que sonar lo que hacían era ajustar válvulas ajustar válvulas ajustar válvulas hasta que hasta que bueno ya que a la presión fuertísima que no quedaba sonido y bueno como vimos ya conseguimos los balancines esto este tipo de balancines ese tipo de martillera ya se consiguió conseguimos por casualidad del mundo el árbol de levas original del 11 robert aquí lo tenemos viene con su opinión en todo original y conseguimos los balancines las martilleras nuevas aquí están vamos a hacer el reemplazo ya tenemos prácticamente todo listo conseguimos hasta la bomba de aceite del 11 robert original los tornillos recuerden que la que se le adapta de un tornillo se le consiguió la la original también tenemos cadena de la bomba de aceite verdad aquí la tenemos ya nueva recuerden que esta es como han visto es decir una eslabona tenemos lo que es la cadena de tiempo del 11 robert 52 eslabones en otro vídeo está un poco más detallado toda su información se consiguió también las empacaduras ya conseguimos cremallera magneto total que bueno ya estamos aquí solo la marcha recuerden que también conseguimos el cigüeñal para empezar lo que es el armado de este motor continuamos bueno ya estamos procediendo aquí a armar este motor entonces fíjense que el cigüeñal nuevo que es la que tiene la cuña de este lado del otro ya estamos bien pero si vamos a poner esto ya vamos a proceder a armar lo que sería la caja de velocidad continuando compañeros seguimos aquí vamos rápidamente a documentar cómo está ya el cigüeñal de este lado fíjense que ahí se puede observar lo que es la cuña lo que le estaba hablando ya se puso la pieza el cigüeñal este está nuevo recuerden que tiene su cuña se está poniendo continuamos pues bueno y aquí rapidito vemos lo que es el centrifugador de aceite como pueden ver ya esta pared se limpió y aquí tenemos pasta de lo que esté de lo que va haciendo el trabajo el centrifugador pues que va pegando la broma como pueden ver aquí en el dedo un poquito de lo que es la pasta y ahí se ven como hay partículas que brillan ya va a quitar un poquitico para que vean este espacio aquí como está que lo vamos a ver eso fíjense compañeros miren cómo se logra aparecer ahí lo que son pequeñas virutas o partículas de de metal este con lo que es la misma sedimentación que se produce al utilizar más los aceitos al haber desgaste en el motor entonces fíjense la pasta que hace ahí que parece una especie de empacadura miren cómo se ven las partículas de metal que logran pasar por la mallita del filtro de aceite es decir todo esto pasa por el sistema de lubricación de la moto afectando el mismo afectando la fluidez del aceite y bueno miren todo el desgaste que se produce si hay personas que no creen que puedan pasar partículas de aceite partículas de metal recuerden que en la moto trabajan diferentes grandes que van moliendo van haciendo una pequeña pasta con con el desgaste de los metales incorporados en el motor bueno continuamos con esto aquí tenemos lo que es la cadena de la bomba de aceite ya estamos listos colocamos la bomba aceite nueva aquí estamos colocando lo que es el jugador fíjense como ya está limpio entonces fíjense el jugador lleva esta arandela está aquí es una arandela cóncava se puede ver ella va así luego vendría esta tuerca verdad la cual estamos bregando para ponerla pero fíjense que ya prácticamente no tiene estrías es la que está en la moto que vamos a buscar un reemplazo para que no nos dañe ya lo que sería la rosca aquí del sigoñal que recordemos que es nuevo fíjense cómo está entonces si le ponemos una rosca que está una tuerca que tiene la rosca mala podemos abrir la pieza y no vamos a hacer ese ese tipo de trabajo no sólo vamos a buscar es fíjense que la atención continuamos pues fíjense con el sigoñal nuevo y la tuerca vieja ya estaba ya había perdido o sea ya perdió lo que es la la estrías la rosca no vale la pena colocar esto y dañar a la rosca el sigoñal nuevo bueno aquí se buscó ya esto esto lo que tenía que hacer es un mecánico en su momento verdad recuerden que esto va acompañado de la arandela de esta que es cóncava y nada por dentro de los centrifugados continuamos pues y bueno ya tenemos aquí lo que es el centrifugador fíjense que ya no cabe sea esto ya está fijo como tiene que ser usamos la empacadura ponemos aquí la tapa y listo bueno continuando con la reparación del motor de esta moto nos topamos con esto recuerden que tenemos aquí el magneto con lo que era la cremallera que estaba totalmente bloqueado aquí tenemos el magneto actualmente no se están consiguiendo el magneto y la cremallera original de la moto entonces bueno se están buscando diferentes opciones para hacer tenemos aquí el magneto de otra moto chequeamos que la guía este sea lo mismo sea donde va aquí la guía y las letras que nos indican el tiempo de explosión o el tiempo en que recibe la chispa aquí está esta esta cuestión que incita la chispa sea esto lo mismo a distancia no durante esto y esto entonces nos vemos aquí igualmente aquí donde que hay el las letras y el velo entonces fíjense con el magneto podemos salvar esta pieza quitamos el tornillo recordemos que aquí lo que pasa es que está la cremallera aquí ven una una rolinera por así decirlo un rodamiento que viene estando en estas mismas pero aquí en este rodamiento son ya diferentes como que me vendieron que me sirve para la 11 y este otro que compré aquí lo primero que vemos que éste gira hacia el lado izquierdo o el lado derecho en sus pantallas creo que se vería siempre este lado izquierdo y éste al lado izquierdo cierra y giraría hacia el lado derecho ahí está libre recuerden que estos tiros ya está el fondo y la 11 necesita que pareja tranqui para acá gire entonces nada vamos a desarmar ésta vamos a ver si les puedo hacer una comparación y bueno seguimos buscando que reemplazo le quedaría genial a este motor de la 11 en robert jl 250 gg bueno tenemos aquí este es el rodamiento esto está así y no donde me la vendieron no me quisieron decir de que moto era ésta esta cremallera con este rodamiento entonces nada pues si alguien la reconoce o sabe de que de que moto es la de que modelo la usa pero dejando en los comentarios y bueno vamos a probar esta ver qué tal bueno y aquí tenemos entonces la cremallera del 11 en robert original dice cómo estamos aquí y aquí esta parte está partida la base de lo que van para lo que funciona el rodamiento está trancado que se muestran esta es la que vamos a usar ahorita me recuerdo que no sé realmente de qué moto es y tenemos éstas que por la ancho de eso funciona pero no gira hacia donde tiene que girar aquí tranquila y eso bueno continuamos aquí está el magneto ya vamos a compararlo con el vernier y todos los cerró del original y lo vamos a comprar con ese que tenemos allá las medidas y todo eso bueno compañeros de una vez ya aquí con lo que es el vernier limpiando la pieza nos dimos cuenta que la pieza internamente está devastada aquí recuerden que va a la cuña que está se está en el cigüeñal aquí calza la cuña para mantener es que esto nos gire libremente si nos gire junto con el tiempo del cigüeñal pero fíjense que igual como estaba el segundo como lo que era una parte anterior devastado esto también no tiene material aquí por eso pelada y se iba a la la cuña vemos el otro magneto rápidamente vamos a colocarlo aquí para que vean cómo se tiene que este apreciar vino aquí cómo está el material ahí completo si me entiende así tiene que estar aquí fíjense aquí a ver si la cámara logra apreciar que sí que ahí está totalmente la parte hacia este lado no existe este material para soportar la cuña y de este lado del magneto ahí se ve la línea completa según nos vamos a utilizar este este magneto con la cremallera y esperemos que bueno que esa esa adaptación para esta moto que funcionando correctamente pues verificamos aquí entonces como quedan ahí las líneas este alineadas como queda aquí lo que impulsa el la captadora lo que impulsa la señal y chequeamos aquí cómo están las líneas de tiempo alineada casi en su exactitud prácticamente su exactitud de repente giramos un poquitito y queda igual pero aquí nos dice que esta pieza está totalmente es compatible pues con respecto a esto en el ancho el del 11 rober original un poquitito más ancha la la masa pero una vez que comparamos cómo entran en el cigüeñal vemos que nos pueda funcionar déjenme pausa un momentico para que sigamos viendo eso tenemos entonces aquí un cigüeñal de muestra este no es el del cliente este es otro cigüeñal que también se le dio un maltrato aquí recuerda que el del cliente tienen un boquete aquí más grande el del cliente está allá todavía tiene el pistón todo eso puesto este es otro cigüeñal que tenemos aquí de trabajo anteriores entonces fíjense vamos a poner aquí el magneto me grabando aquí a las poquitas de reposa bueno compañeros disculpa la interrupción entonces fíjense este es el que vamos a utilizar para hacer la adaptación lo ponemos acá lo llevamos y él llega hasta ese tope si me entienden que está dando un poquito más de golpecito de repente traía un poco más poco a presión pero él llegaría hasta ahí fíjense y ahí nos dejaría las líneas de cómo estaba el otro trabajando entonces nos venimos para el original del 11 el rover nos venimos aquí y fíjense cómo también llega hasta esa línea si me entienden entonces si no pudiera funcionar el magneto continuamos entonces bueno y aquí vemos el lado del motor o el lado del cigüeñal este donde iría el magneto como vemos aquí está la cuña el cigüeñal está totalmente nuevo vamos a proceder a ajustar los tornillos de este reten que tiene aquí de esta guía que hay aquí que es para la cadena de tiempo la cual vamos a instalar ahorita esta cadena nueva la cadena de tiempo de los 52 de labones y nada vamos a poner la cadena de tiempo para luego instalar lo que es el magneto continuamos bueno vemos aquí ya lo que es la cadena de tiempo en su sitio y por supuesto vemos el desgaste que hay en el metal producto como ya hemos visto en otros motores cuando hay una mala instalación como se crea ese desgaste ya esto causada virutas de metal aquí igual aquí qué pasa bueno que el cliente ya han reiterado oportunidades creyendo en su poco conocimiento salvaremos todo lo que hacía era cambiar y cambiar el aceite por eso no vimos tanta presencia pero esto es bueno una clara evidencia bueno podemos aquí aquí se aprecia no sé si se lo puede apreciar ahí donde está ya la cuña calzada en la guía como tiene que ser y lamentablemente no creo que se aprecia y ya llegó el tope hace falta una arandela que va aquí con el tornillo vamos a si se la ponemos aquí al cliente se la consigo ahí en las cuestiones y bueno como pueden ver recuerden que esto no es ni el magneto original ni la cremallera original hasta ahora bueno siguen se siguen probando para ver qué opciones se pueden conseguir para esta moto rápidamente aprovechando que estamos desde el lado de la tapa aquí desde esta tapa del motor vemos como aquí están marcadas ciertas cosas recuerden que este motor de este lado tenía muchísimos tornillos que no eran de de la moto y todos estaban puestos como de aquí en venezuela se le dice para peto como de hay rapidito como disculpen compañero fíjense de para peto en venezuela se dice algo como que se estuviera suponiendo que estaban funcionando los los tornillos que no se me ocurra otro sinónomo para esto entonces fíjense se le hizo la roscas nuevas se les por supuesto se tuvo que comprar unos tornillos de de un poco mayor diámetro el mismo paso de rosca de tornillos originales de la tapa y bueno se significó un acarrió un gasto para el cliente en tornillos ya que ese tipo valga redundancia de tornillería es mucho más costoso que los comúnmente que usan para para reemplazar esto que que lo ponen porque tiene una ruesca más gruesa sin utilizar ningún tipo de herramienta lo van simplemente van creando como la rosa la rosca a fuerza y tarde o temprano como lo cumple con el diámetro correcto se termina trayendo un poquito de material que logró agarrar esto fue hecho por los compañeros donde nosotros llevamos nuestras nuestras piezas a los amigos del torno para que nos hicieran correctamente el trabajo de lo que sería la la rosca en el paso correcto y en el diámetro correcto para los tornillos del cliente justamente ahora por aquí tenemos los tornillos que es que se compraron están todos los que se van a utilizar eso bueno continuamos al igual que aquí en el motor de arranque este se tuvo que hacer pues recuerden que esto estaba totalmente aislado el motor de arranque uno lo accionaba y brincaba aquí porque los tornillos no hacían ningún ningún efecto aquí entonces bueno continuamos rapidito bueno compañeros ya estamos en lo que es la recta final de la de la restauración la reconstrucción de este motor vámonos ya con lo que es la la culata o la cámara vamos a proceder a sentar válvulas y quería mostrarles aquí el desgaste como vieron la parte anterior que hubo en el árbol de elevado voy a enfocar aquí rapidito fíjense como ahí se ve el lóbulo con los desgastes entonces nada ya se ya ya nos está esperando el árbol nuevo con los balancines nuevos pero bueno vamos a proceder a lo que es el asentamiento y la válvula tanto la admisión como la de escape y el cilindro de esta moto va a estar nuevo y es estándar continuamos ahí como vemos tenemos la línea en la línea T ahí con la letra T y aquí arriba vemos las líneas así vemos las líneas aquí derechitas recordemos que este motor estuvo trabajando por mucho tiempo con los piñones de aquí de la cremallera estaban trancados y se esforzaba mucho el arranque procedemos a hacer la prueba del arranque bajo y bueno estaba aplicando le hicimos la prueba de fuerza y también me aplicaba pero bueno ustedes saben que eso llevó recibió castigo pues eso ahorita bueno ya tiene negativo vamos a tocar aquí con el positivo y vemos como hace girar el motor aquí mira ahí compañero ahí está es decir que está haciendo girar el arranque y la cremallera que utilizamos que no es la original de la moto está hasta ahora funcionando como tiene que ser y no emite ningún sonido ni nada entonces bueno compañeros ya tenemos aquí prácticamente este motorcito listo ya nos falta solo esta tapita nos quedan pendientes estos cuatro tornillos pero ya quedaría al cliente al tanto de eso y bueno que él se encargue de conseguirlo porque ya se excedió el presupuesto de lo que es la reparación de este motor pero como vieron fue una reparación con mucho trabajo de mucha calidad el motorcito totalmente limpio lo volvimos a descontaminar limpiecito ya ven como vieron hacemos la prueba de lubricación la prueba de que gira se escucha todo bien ya vamos a darle prender ya vamos a darle prender vamos a poner esta base como va vamos a poner esta base como va